La fiebre BTS se apodera de los Billboard Music Awards 2022 y cómo. El septeto de la boy band coreana, RM, Suga, Jin, Jungkook, Jimin, Sheiho P.V, hizo historia al ganar 3 de los 6 premios a los que estaban nominados. El septeto ha batido oficialmente el récord establecido por Destiny's Child para convertirse en el grupo en ganar la mayor cantidad de Billboard Music Awards. Durante 17 años, el hijo de Destiny ha tenido el récord de 11 victorias en Billboard. BTS se hace cargo con 12 títulos ganadores a su nombre. BTS ha ganado al menos un trofeo en cada uno de los Billboard Music Awards desde 2017. En la ceremonia de este año, BTS ganó 3 premios, Mejor Duo Barra Grupo, Mejor Artista de Ventas de Canciones y Mejor Canción de Ventas, por Vater. También es su segundo año consecutivo ganando los 3 premios en las categorías. Con ellos levantando el trofeo de Mejor Duo Barra Grupo en general en los Billboard Music Awards 2022, es la tercera victoria de BTS en la categoría. Primero ganaron el premio en 2019, seguido de 2021. La gran victoria de BTS obviamente ha entusiasmado a BTS Army. Las plataformas de redes sociales están viendo celebraciones de todos los rincones del mundo. Echar un vistazo a esta victoria se produce después de que el grupo no pudiera levantar ningún trofeo en los Grammy y 2022. El grupo de K-Pop de éxito mundial fue nominado a Mejor Duo Pop o Actuación Grupal por Vater, su sencillo que encabezó las listas de éxitos, y que se lanzó en mayo de 2021. BTS también fue nominada en 2021 en la misma categoría por Dynamite pero el premio fue para Ren and Me y The Lady Gaga y Ariana Grande. Hablando de sus futuros lanzamientos, el grupo se está preparando para su álbum de antología Proof. El sello de BTS, Big Hit Entertainment, también dio más información sobre el álbum a través de un comunicado. El álbum de antología de BTS que encarna la historia de BTS se lanzará cuando comiencen un nuevo capítulo como artista que ha estado activo durante nueve años para recordar sus esfuerzos, se lee en el comunicado. Según la etiqueta, el álbum de antología Proof refleja los pensamientos e ideas de los miembros sobre el pasado, presente y futuro de BTS. Gracias por ver el video.